de Dios. O sea, hermanos, cuando la Biblia dice que somos a imagen y semejanza de Dios, no tenemos el poder que Dios tiene para crear las cosas de la nada. Pero si el hombre tiene la capacidad de hacer cosas. Ese piano lo hizo un hombre, esa silla la hizo un hombre, esa batería la hizo un hombre. Por eso dice que tenemos la capacidad de crear. El único que crea las cosas de la nada es el Dios de los cielos. Bendito sea su santo nombre. Pero somos semejanza de Dios. Por eso dice imagen y semejanza. Y cuando el hombre pecó, se distorsionó hasta cierto punto la imagen de Dios en el hombre. Porque el hombre, verdad, pecó. Somos tercer lugar seres. Tenemos racionalidad. Al igual que Dios, los seres humanos somos racionales. Podemos pensar, razonar, resolver problemas complejos. Estamos en la capacidad intelectual que nos permite conocer mejor a Dios y su creación. Manifestar la imagen y semejanza a través de la sabiduría y el conocimiento. Cuarto lugar. ¿Por qué somos creados a imagen y a semejanza de Dios? Porque tenemos voluntad. La voluntad es otra parte que refleja la imagen y la semejanza de Dios. Tenemos la capacidad de tomar decisiones libres, libres, autónomas, de elegir nuestro camino a la vida. A través de nuestras elecciones, decisiones, podemos reflejar nuestros valores, atributos de Dios, como la justicia, la misericordia y la bondad. O sea, hermano, que nosotros los seres humanos tenemos nuestra propia voluntad. Usted está aquí hasta mañana porque usted decidió estar aquí. Tenemos lo que se le llama el libre albedrillo. Usted hoy decide hacer unas cosas y mañana usted decide hacer otras. Y hay gente que dice una cosa y hace otra. La voluntad. Los seres humanos tenemos voluntad. Ahora, ¿qué hace que tomemos nuestras decisiones y qué es lo que domina nuestra voluntad? ¿Verdad? Lo que nosotros, ¿verdad? Hacemos depende, gloria sea el nombre de Jesús, ¿verdad? De nuestras actitudes. Entonces, los seres humanos tenemos voluntad para hacer lo que nosotros queramos. El ser humano tiene la voluntad de aceptar, escoger a Dios o tiene la voluntad de rechazarlo. Es bien importante. Quinto lugar, tenemos relacionalidad. La imagen de Dios también se manifiesta en nuestra capacidad para relacionarlo con los demás. Dios es una trinidad de personas en comunión perfecta. Y como seres humanos podemos reflejar este amor. Comunión a través de nuestras relaciones con los demás. La capacidad de amar, perdonar, escuchar, compartir la vida con los demás. Esa es la imagen de Dios, hermano. En nuestras vidas. La Biblia dice que Dios es amor. ¿Nosotros qué tenemos que dar? Amor. Amor. Nosotros tenemos, hermanos. Tenemos esos, 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 este, sentimientos. Podemos expresar amor. Podemos expresar este rencor, odio. Lo que ustedes, ¿verdad? Este, somos seres emocionales. Ahora nosotros, como hijos de Dios, tenemos que expresar, manifestar el amor hacia los demás. ¿Sabe usted que los dos mandamientos se forman solo en dos? Hay dos, hay dos mandamientos. ¿Cuáles son? Amarás a tu Dios con toda tu mente. Y a tu prójimo. Con todo tu corazón. Y con toda tu alma. Y a tu prójimo. Como a ti mismo. Como a ti mismo. Amén. Fíjate ahí, una persona que guarda los dos mandamientos, ahí está toda la ley. Sí. Porque si nosotros amamos a nuestro hermano, no lo vamos a criticar. No lo vamos a apedrear. No vamos a guardar rencor. No vamos a guardar resentimiento. No vamos a guardar odio. No vamos a guardar amarcura. No vamos a guardar nada de esas cosas. Lo vamos a cuidar. Porque dice que, si usted se ama a usted mismo, hermano. Sí, hermano. Claro que sí, va. Alabado del nombre de Jesús. Si el cuerpo lo cuida uno. Sí. Entonces, es bien importante que nosotros, verdad, manifestemos el amor. Sexto, la moralidad. ¿Por qué fuimos creados a imagen de Dios? Porque tenemos moralidad, conciencia moral, la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Le voy a decir algo. Dios va a juzgar en aquel día a cada uno según sus obras. Hay seres humanos que han muerto y nunca, oiga bien, han escuchado el mensaje de Dios, ni lo escucharon. Pero cuando Moisés estaba en el monte, en el monte Sinaí, Dios le dijo que iba a poner las leyes en nuestros corazones. ¿Sabe usted que todos los seres humanos tienen conciencia del bien y del mal? Tienen conciencia del bien y del mal. Cuando uno está haciendo algo indebido, ¿qué pasa? La conciencia le dice, eso no está bien. Eso que estás haciendo no está bien. Tenemos esa conciencia. Lastimosamente hay gente que cauteriza la conciencia. Que hacen tanta maldad, tanto daño, que la conciencia se les muere. Y a eso ya no sienten, hermano. Ya son como el pato que no les entra el agua. Vamos a hablar en el nombre de Jesús. Sí, hermano, porque hay gente, hay gente en la iglesia que pesca, hermano. Y después de hacer el pecado salen chiflando. Tranquilito, como que no han hecho nada. Ya la conciencia ya está muerta. Pero cuando un hijo de Dios, cuando usted su conciencia está viva, y usted siente que ha ofendido a Dios, aleluya, que ha hecho algo que a Dios no le agrada, usted inmediatamente le dice, Señor, perdóname, porque yo no puedo vivir lejos de tu presencia. A su nombre y a la gloria. El pecado hizo que Adán y Eva a Dios los echara del huerto. Perdieron la comunión con Dios. Perdieron la comunión con Dios. Porque cuando Adán y Eva estaban en el huerto, ¿qué pasa? Ellos platicaban con Dios. Hablaban con Dios. Pero el pecado puso una barrera entre Dios y el hombre. Gloria sea el nombre de Jesús. Por eso la Biblia dice en Mateo que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó. ¿Por qué? Porque detrás del velo estaba el lugar santísimo. Y al lugar santísimo solo el sacerdote podía entrar una vez al año. Porque el que entraba al lugar santísimo en pecado, hermanos, moría. Ahí moría. Por eso el sacerdote cuando entraba le ponían unas campanitas aquí, miren. Y ahí iban sonando aquellas campanitas, tirilín, tirilín, tirilín. Y le amarraban aquí del pie lo amarraban con un lazo. Por si se quedaba allá adentro. Y era el sacerdote, tirilín, tirilín, tirilín. Está vivo, decían aquellos allá afuera. Suenan las campanas, decían. Al rato no iban a sonar campanas. Se murió. Allá venía aquel, mire, como que era jalado, lo traen. Para afuera, se murió ahí adentro. Estaban en el nombre de Jesús. Dile un aplauso al señores. Es que es tremendo, hermanos. Allá venía aquel, enterrado. ¿Quiénes fueron los últimos dos muertos? Ananillas y Nafira, ¿verdad? Fueron mentirosos. Porque, hermanos, Pero, ¿qué sucede ahora? Ahora, cuando el velo del templo se rasga, Dice el escritor a los hebreos, Que nosotros tenemos entrada al lugar del Santísimo. Por la gracia, el favor y la misericordia. Por el sacrificio que Cristo ofreció en la cruz del Calvario. Porque todos aquellos ovejas, Todos aquellos que se mataban en el Antiguo Testamento, Eso reflejaba, aleluya, al Cordero Perfecto. Al que vino a quitar el pecado del mundo. A su nombre. Entonces, somos los seres, el hombre es la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué privilegio tenemos, hermanos? ¿Qué privilegio? Que somos la imagen y semejanza de Dios. No es cualquier cosa el hombre, hermano. No somos cualquier cosa. Hay gente que tiene baja la edad de tu estima y dice, No, yo no valgo nada, nadie me quiere. Soy una cucaracha, patas arriba. Todos me desprecian. No, en vez de andar con esas cosas, hombre. Usted es la imagen del Dios Divino. Sí, porque hay gente, hermanos, que está hasta por el suelo, la morada. Tiene que estar en medio. Tampoco tiene que estar tan alta. Que usted ande como que a pavo real. Allí que dentro del culto, así, ¿ves? Como el pavo real que cuando estira las plumas, Qué elegante se ve, ¿verdad? Qué elegante. Pero cuando se ve las patas secas, ¡pum! Las recoges. No, no. La morada tiene que estar en un buen nivel. Denle un aplauso al Señor. No andemos como cucaracha, pero tampoco como pavo reales. Alabados en el nombre de Jesús. Los seres humanos somos creados a imagen de Dios porque tenemos capacidad de gobernar. Hay gobernantes en la tierra. Hay líderes. ¿Verdad? El gobierno. Pero por eso es que nosotros vemos, hermanos, los gobiernos de esta tierra, ¿qué pasa? Son gobiernos imperfectos. Los líderes son imperfectos. Como dice el pastor, el que no coge de un pie, coge del otro. Pero en cierto lugar tenemos capacidad de gobernar. Tenemos capacidad de liderar. Porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero el verdadero gobernador. Aleluya. El gobernador perfecto. El reino perfecto. Es el reino del Cristo. De la gloria. A su nombre. A su nombre. Un reino de justicia, dice la Biblia. Ese es el verdadero reino. Alabado sea el nombre de Jesús. Ese es el reino de Dios. Ese es el reino de Dios. Y en último lugar, somos eternos. Como lo dije antes, los seres humanos somos seres eternos. El ser humano no se termina la vida, el trayecto del ser humano cuando muere. Vamos a ir al tercer lugar. Entonces, estamos bajo el tema. ¿Cuál es el tema, hermanos? La creación del hombre y su entorno. Primer punto, hablamos acerca de la creación de qué? Primer del reino animal. Segundo, la creación especial del hombre. Que el hombre es la corona de la creación. Tercer lugar, vamos a finalizar con el propósito de Dios para el hombre. ¿Cuál es el propósito de Dios para el hombre? ¿Para qué el hombre fue creado? ¿Alguien me dé un comentario ahí? ¿Alguien que me dé un comentario ahí? Para la alabanza de su gloria. ¿Alguien más? ¿Para qué el hombre fue creado? Para honrarle y glorificar su santo nombre. Para honrarle y glorificar su santo nombre. Ese es el propósito. Pero mire lo que dice alguien que me dé ahí. Salmos 8, del 6 al 8. Y alguien que me busque, Juan 14, 2. Le hiciste señorear, Salmos 8, 6. Amén. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y huellas. De todo ello, y así mismo las bestias del campo. Sabes de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Gloria sea al nombre de Jesús. Juan 14, 2. Ya lo vamos a leer, Juan 14, 2. Permítame un momento que me lea alguien ahí. Este, Génesis 2, 8. Se me quedó esa cita bíblica. Génesis 2, 8. ¿Qué dice? Es decir, que después de Dios haber creado todo, forma lómbara. Y el hombre tiene, hermanos, porque aún tiene dominio sobre los animales. El hombre, hermanos, tiene la capacidad de dominar los animales. ¿Verdad? Claro que el hombre, un hombre no se puede enfrentar así directamente a un león. A un oso. ¿Ah? Pero tiene las habilidades. Hubo uno que sí se enfrentaba. Vamos a ver quién recuerda quién era ese. David. Era tremendo David, hermanos. Se agarraba con los leones y con los osos. Si usted y yo a los gatos le tenemos miedo. A los ratones. Hermanos, yo estaba apelizando en David. O sea, David era un guerrero nato. Amén. Porque en aquellos tiempos no había fusiles. Ahora usted con un ametrallador, usted se enfrenta con el león, pues de largo. David peleaba con esos animales físicamente, según dice la Biblia. O sea, que era un guerrero, hermanos, tremendo. Era tremendo Davidcito, hermanos. Se enfrentaba a los leones, a los tigres. O sea, que era un guerrero. Era un guerrero nato. Pero vemos, hermanos, que Dios, después de haber creado a todos, pone al hombre sobre el huerto del Edén. El huerto del Edén era un paraíso terrenal. Amén. Esta palabra del hebreo, Ganán. Un huerto con plantas bellas y fructíferas. Edén quiere decir deleite. Amén. Paraíso. Mire qué lindo, hermanos, lo que Dios quiere para nosotros. Cuántos aplausos al Señor. Ahora este paraíso ha sido movido allá para los cielos. No, es decir, que tú y yo andamos atribulados muchas veces de puro gusto. Pero lo que Dios tiene para nosotros es grande, hermanos. Es maravilloso, alégrase. De gloria al Señor. Y que Dios creó ese paraíso para el hombre aquí en la tierra. Pero como Satanás, verdad, metió su mano ahí. Pero ahora él se fue. Y más adelante vamos a ver eso, a preparar otro lugar. Gloria a Dios. Pero después de Dios haber creado. Dice que puso al hombre en medio del huerto. Hay gente que me ha preguntado a mí, a mí me dice, hermano, a ver, ¿y por qué Dios puso ese árbol ahí? No creo usted que esa era una tentación. ¿Alguien me puede dar un comentario? ¿Por qué Dios puso el árbol? Probar la debilidad del hombre. ¿Alguien más? ¿Sabe qué es lo maravilloso, hermano? Y es de que Dios no quiere que usted y yo seamos robococos. O sea, usted y yo hemos decidido de servirle a Dios. A pesar de que allá está el mundo, el placer, los deleites de todo eso. A pesar que íbamos una naturaleza pecaminosa. Caída. Por eso la Biblia dice, en lo poquito me fuiste fiel. En lo mucho te voy a poner. A pesar que llevamos un cuerpo corruptible. A pesar que vivimos rodeados de maldad y de pecado. Hemos decidido servirle al Dios de los cielos. Eso es grande, hermano. Eso es maravilloso. Eso es grande y maravilloso lo que usted y yo hemos hecho. Que hemos despreciado el mundo. Hemos despreciado los placeres. Los deleites de este mundo. Para servirle al Dios de los cielos. Amén. Así es, correcto. Es que entonces, hermano, seríamos como Robocock. Un Robocock programado. Pero el deleite de Dios sabe cuál es. Que aunque usted es mujer, aunque usted es hombre. El fin de semana se pudiera ir para la disco allá. A bailar, a matar cucarachas. O se pudiera ir para otro lugar. Usted decida, yo le voy a servir al Cristo de la gloria. Eso es lo lindo, hermano. Eso es lo maravilloso de Dios. Y en eso Dios se deleita. Por eso es que andemos todos quebrados, machucados. Aunque usted diga, hoy yo no siento deseo de ir a la iglesia. Hoy yo no siento deseo de estar en el culto. Véngase, porque aquí lo está esperando su amado. Oh, gloria a Dios. Aquí lo está esperando el Cristo de la gloria. Aquí lo espera. El que restaura. El que liberta. El que levanta. El Consolador. Para que le to a su nombre. Y Dios se deleita en eso, hermano. Es que usted y yo hayamos decidido servirle a Él. Pero vi que nosotros, como descendientes del Señor, yo vi algo en una mujer. Cuando yo vi a esa mujer así, en su desnudez, hermano, yo no le pedía yo solo por ella. Vi que yo le dije al Señor, miren las dos palabras. Señor, ten misericordia de esta mujer y ten misericordia del hombre, Señor. Porque tanto como el hombre mira, el hombre está fiel de su cabeza al mirar eso. Yo lloré, hermano, cuando diré eso y sentí y le pedí misericordia por ambos. Ser bonito así pide de parte del Señor proclamar cuando mira algo. Uno porque tiene que mirar al hombre a pedir misericordia. Amén. Amén. Si tenemos que orar y clamar al Señor, hermano, amén. Vamos, hermanos, a leer ya para ir finalizando. Yo el tiempo lo avanzó, menos de cinco minutos tenemos. Gloria sea en nombre de Jesús. La otra cita bíblica que quiero que me dean ahí es Juan 8 6. No, no, perdón. Juan 14 2. 14 2. No se turbe nuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para nosotros. Amén. Amén. ¿De qué vemos ahí, hermanos? De que el Señor, oiga bien. En Génesis vemos la caída del hombre, el pecado. A través de toda la Biblia encontramos la consecuencia del pecado, los juicios de Dios. Luego llegamos a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Allí vemos el sacrificio perfecto. Allí vemos a Cristo muriendo en la cruz del Calvario para restaurar al ser humano. Y después, hermanos, de que Él muere y ofrece ese sacrificio, Él dice, yo me voy a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también podáis estar. Es decir, que el propósito, el propósito de Dios para el hombre es que el hombre vuelva a su lugar original. Amén. A su estado original. Porque la Biblia dice que cuando nosotros, cuando sucede el rapto de la iglesia, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego vosotros, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Y este cuerpo corruptible se va a vestir lo que de un cuerpo incorruptible. Sí, hermanos, porque, ¿sabe qué? Hoy tenemos un cuerpo que, ¿qué? Un cuerpo que se cansa, un cuerpo que se resiente, un cuerpo que se envejece, un cuerpo que a través de los años le comienzan a salir todos los males, hermanos. ¿Ah? Ya de los 40 usted ve que le comienzan a fallar que los discos, ¿ah? Que las rodillas y tanto mal que muchas veces le comienzan a salir a uno a través de los años. ¿Sabe por qué? Porque este cuerpo es un cuerpo imperfecto. Este cuerpo es un cuerpo corruptible. Pero hay un cuerpo nuevo, un cuerpo de gloria que Dios los tiene preparados a su nombre, decía la gloria. Un cuerpo que no va a tener necesidad de alimento. Un cuerpo, el cuerpo glorificado que tenía, que tiene nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasa? Gloria Jesús que cuando Él lo suscitó, traspasó las paredes. Ese es el cuerpo glorificado que vamos a tener. ¿No se alegra por eso, hermanos? ¿Qué pasa? Gloria Jesús que a través de los años el cuerpo se va deformando. Cuando usted está joven, cuando uno está joven, uno está flaquito, copo, ven y galán. Gloria Jesús que a través de los años las pandas le comienzan a salir, los pelos se le comienzan a caer, las arrugas le comienzan a salir. Y la gente, los que están allá en el mundo, que buscan maneras, cómo ver, van a arreglar un poco. Y no pueden ya. Si le salen arriba, ¿qué es lo que hacen? Van a hacer las cirugías, dejan en el cuero. Aquí atrás anda la gran pelota de cuero, miren, porque ya se lo jalaron todo. O sea, la gente allá afuera busca medio arreglar el cuerpo. La gente en este mundo, ¿sabe qué? Ya sabe que a la tierra le queda poco tiempo de vida. Y están buscando vidas que haya en Marte, allá en otros planetas. Pero usted y yo, hermanos, no necesitamos ir a Marte, a Júpiter. No necesitamos renovar este cuerpo. Cristo le va a dar un cuerpo de gloria. Con gloria a Dios Cristo. Lo va a dar. Gloria a Jesús. Un cielo nuevo. Y una tierra nueva. Dele la madre que te alegre, estoy completo en Cristo, dígale. Alabado usted es el nombre de Jesús. Estamos completos y cabales en Cristo. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos, por su palabra. Padre que estás en los cielos. Le damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios eterno, Dios de la gloria. Gracias porque los has hablado esta mañana, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Dios eterno. Gracias, Señor, porque tú los hablas a tiempo. Señor, y fuera de tiempo. Gracias, Dios eterno. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Cada uno, Señor, de los que han venido. Padre Santo, alabare tu nombre, Señor. Gracias, Dios. Gracias por la enseñanza. Gracias por el propósito que tú tienes para nosotros, Señor eterno. Alabado sea su santo nombre, Señor. Adoramos tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por tu divina presencia. Dios eterno, Dios de la gloria. Gloria a Jesús. Vamos a cantar unos coros, hermanos, y así vamos a recoger la ofrenda. Dios eterno, Dios eterno. Dios eterno, Dios eterno. Dios eterno, Dios eterno. 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 ¡Gracias! 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 Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar ¿Por qué? Si el pan a vos enferma se echó a la demora y el alma de los dedos se empieza a llegar y yo le alabaré y yo le alabaré y yo le alabaré diciendo gloria a Dios y yo le alabaré y yo le alabaré y yo le alabaré diciendo gloria a Dios alabado sea el nombre de Jesús tengo 10 años de estar sonando y cepiando los ojos todas las mañanas pero en el milenio alabado sea el nombre de Jesús así es que yo creo que hasta aquí vamos a llegar hermanos verdad vamos ahora ya para quedar despedidos ya terminó el culto allá arriba así es que vamos a darle gracias al Señor Padre que estás en los cielos te damos gracias Señor amén